¿Puedes sentarte más lejos de Chase? Chase fue al gimnasio cinco veces esta semana. ¿Ah, sí? Una vez lo seguí. ¿Qué? Así fue. Y sí, sé lo humillante que es admitirlo. ¿A dónde fue? Al gimnasio. Esa vez, pero sé que algo debió... Oye, basta. Esta es una conversación que debes tener con Chase, no conmigo. Intente tener esta conversación con Chase. No hay desgarros. No es bulimia. ¿Tiene una aventura? No. ¿Por qué debo creerte? A mí no me crees, pero él sí. Estás molesta conmigo. La tomas contra ese tipo porque crees que te miente igual que yo. Y matarás a la paciente en el proceso. Necesitamos la verdad. Estaría loco si arriesgas su matrimonio por una cita con un adolescente. ¿La gente sensible arriesga su matrimonio por algo más serio? Te repito, no tengo una aventura. Hablamos de Kiner. Bien. Lo siento. No sé por qué siempre sospecho lo peor. Si dices que no tienes un romance, no tienes un romance. Dios, si lo tienes. No lo tengo. Ya, lo siento. Otra vez. Si no quieres decirlo, déjalo. Aunque podría ayudar. sea lo que sea que te esté consumiendo, lo podemos operar juntos. Te amo sin importar nada. Te amo sin importar nada. A veces perdemos pacientes. A veces perdemos pacientes. A uno de sus pacientes. Divala. Divala. En realidad, a él no lo perdimos. Yo lo maté. Yo lo maté. A doce. No. 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 ¡Gracias!